¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Sí, es importante. Porque nosotros es la primera vez que hicimos los partidos, las mujeres. En el año, no. Pero ahora, en el año, sí. Y practicamos bien. Nosotros contentos para entrar al campeonato en este año, 2022. Y vamos a festejar. Nosotros contentos. Bueno, en la parte del presupuesto, nosotros no trabajamos así. Solamente amor por la camiseta. Y amor por la etnia, que nosotros somos Macá. Y esto es lo que ellos juegan. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, no, no, no!